Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros Lorena Lerda, sentada aquí en la mesa de FMVive. Bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias, acá con unos matecitos compartiendo. Estamos tomando matecitos, mientras escuchamos a Abel Pintos. Sí, todo muy lindo. Así que bueno, vamos a ponernos en acción la semana. Bueno, muy bien, lunes, aquí estamos, bien, bien. Bueno, ¿qué tema trajiste Lorena? Hoy vamos a seguir trabajando con lo que estábamos hablando anteriormente, todas estas otras columnas, pero vamos cada vez haciendo más hincapié para que puedan concretar, ¿no? Que se queden en, bueno, escucho y paso a otro día y sigo siempre igual, ¿sí? Hoy vamos a hablar de hacer foco facilita la tarea. Hacer foco. Bien. Nos quedamos en la última charla con el universo, el cielo de posibilidades. Bien. De ahora, entonces, ya adentrando más a esas posibilidades que tenemos, que nos quedó bien claro todo lo que tenemos que hacer, vos traes la idea de que tenemos que hacer foco. Necesitamos hacer foco. Recuerdan que estuvimos hablando de construir la imagen mental, también de vivir como que eso que nosotros deseamos ya lo tenemos. Y, bueno, ¿por qué necesitamos hacer? ¿Y? Sí, yo lo hice. A mí me dio resultado, ¿vos sabés? O sea, por lo menos. ¿Vos? Bueno, es que no es que lo hice, pero estuve pensando así cuando me ponía a pensar, ¿viste? Dije, ah, mirá, me imaginaba que ya estaba. Bueno, y recordá para atrás cuántas veces vos pensaste y las cosas ocurrieron para que vos tengas la fuerza de que eso sí es así. Ante situaciones. ¿Sabés cuándo lo hice? Porque ¿qué nos pasó? Fuimos él, te acuerdas que fuimos el viernes al Festival de Peñas y llegamos más tarde a buscar las entradas. Entonces no nos daban, estábamos ahí esperando, los cuatro. Estábamos esperando a Badalía, estábamos Juan Pablo, el Matías y yo. Y bueno, estábamos ahí, estuve esperando media hora, una hora, esperábamos, esperábamos, esperábamos y en un momento, ¿viste? Viste como todo, como en la vida. Viene uno y te dicen, no, no te van a dejar entrar. Otro viene y te dice, bueno, bueno, llamá tal y tal, ¿viste? Es como cada uno te va diciendo y nosotros ahí, ¿cómo estábamos? ¿A cuánto? Sí, cuatro o cinco meses. Ay, sí, sí, pasaban las conferencias de prensa, imagínate lo que era para nosotros. Ya estábamos en Villa María y bueno, uno que sí, el otro que no, todos estábamos así. Y entonces en ese momento que, viste, no es fácil, también algo que se tiene que poner, dije, no, yo me puse la imagen mental y dije, no, yo voy a estar ahí, voy a hacerme. Esa es mi chica, muy bien, me pone recontenta. Así dije, no, 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 no. Yo ya me imaginaba en la carpa. Y pasaste. Vos sabés que sí, y justo vino un, es Dino, un joven de ahí que creo que es del ente, que pasó porque fue a hacer otro trámite y bueno, Dino, mira, tenemos tal problema, Tata, tres minutos te lo soluciono, dijo Dino. Bueno, ¿ves? Visualizaste y no estuviste estudiando el cómo, se presentó. Intentamos varios cómo, pero bueno, no. Pero no salió el tuyo, sino que tenés que entregarlo para que después el cómo aparece solo, pero vos tu objetivo era entrar. Intenté por otro lado. E intentamos todos, pero bueno, ese dio por otro lado también es verdad. Muy bien. Sí. Entonces, ¿por qué hacemos la imagen mental y vivir como si ya lo tuviéramos? Porque lo que necesitamos es justamente concentrar la energía en un punto, en eso que nosotros queremos, porque donde concentramos la energía, eso crece, eso se expande. Si no, si estamos dispersos, ahí se llama energía volátil, es como que no pasa nada porque está todo como desparramado, si lo queremos decir de alguna manera. Entonces, si nosotros focalizamos, miramos hacia atrás como si eso ya lo tuviese, lo tenemos, entonces nosotros estamos concentrando la energía en eso, por lo tanto, por eso lo vamos a ver manifestado. A ver, ¿por qué no lo hacemos hacia adelante como era lo clásico que uno pensaba en cuanto a las visualizaciones? Si lo hacemos hacia adelante, yo quiero eso que está allá, allí adelante, por lo tanto, quiere decir que acá hay un vacío. Esto yo no lo tengo ahora. Entonces, empiezan a generarse sentimientos o emocionalidades de escasez, vibramos en consecuencia y por lo tanto, sin darme cuenta, estoy atrayendo lo contrario, no estoy alcanzando eso que quiero. Entonces, es importante pararnos, mirar para atrás, generar la emocionalidad adecuada, vibrar en consecuencia y así lo vamos a atraer. ¿Sí? ¿Recuerdan? Vamos a hacer ese pasito. Eso, hay que hacerlo. Aparte te ayuda porque vos estás ahí medio desesperado. Te calma. Te calma, o sea, de total, ponerse nervioso. Por eso hablamos de la fuerza, de la fe, de la convicción. No, no, en esa situación, cualquier situación, a veces hay situaciones que ponerte nervioso no te ayudan para nada, ni a vos ni al grupo. Así que, bien, para atrás. Para atrás. ¿Qué pensás? Entonces, tenemos que ser conscientes de que la realidad cambia a partir de nuestro enfoque. Entonces, cuando más enfocado estás, más cambios vas a lograr en tu vida. Y por eso hablamos de la repetición, no solamente de la visualización, sino de la repetición. Si yo repito, repito muchas veces esto que quiero, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy concentrando la energía en un punto. ¿Vieron? Estás como Abel Pintos, que habla mucho de la energía. Es que cada vez somos más. No sé, vos que estuviste en todo el recital ayer, y yo después cuando viajaba lo escuchaba, lo transmitimos inclusive por la radio, él habla de la energía. La energía que le da, que el que sentía, él le agradecía mucho a la gente del público de Villa María, la energía que le transmitía. Exactamente. Y hoy, más adelante, ahora vamos a hablar sobre el tema de la energía y cómo se vive, cómo se siente, porque ustedes también la van a sentir, la van a vivir y se van a dar cuenta de un montón de cosas de las que son verdades, de las que yo les estoy contando. Bien. Entonces, para poder tener todo esto, hacer todo este proceso, como yo les decía, necesitamos enfocarnos. Pero a veces pasa que empezamos a ver nuestras circunstancias actuales, por lo tanto, empezamos como, a ver, como les digo, como vernos afectados a nosotros mismos, che, porque estoy visualizando para atrás, pero me quedo mirando esta realidad que tengo y no la estoy teniendo y empiezo a entrar en un mundo de limitaciones que no me ayudan para nada para gestionar esto de la manifestación. En cambio, necesito entrar en ese mundo de abundancia que es el que estoy creando en mi mente. Y cuando hablamos de abundancia, no solamente, y en buena hora sí estamos hablando de dinero, pero no solamente de dinero, sino hablamos de abundancia de ideas, de alegrías, de proyectos, de contactos, de un montón de cosas que ustedes también tienen posibilidades. Todos tenemos posibilidades, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a poder lograr, pero tenemos que identificar qué tipo de personas estamos siendo, ¿sí? Existen personas, por ejemplo, que se mueven a través de la palidez del miedo, ¿sí? De la palidez del miedo. Sí, el miedo es algo feo, es algo que nos tira para abajo, es algo que no nos deja avanzar. Entonces, algo pálido es así, como insulso, incluso negativo, que te tira para abajo. Entonces, son aquellas personas que creen solamente en el mundo material. Y cuando hablo del mundo material, no estoy hablando de, de vuelta te voy a decir, del dinero, sino te estoy hablando del mundo material, de todo lo que vemos y que tocamos, ¿sí? Entonces, a esas personas se les dificulta mucho alcanzar los objetivos porque están en un descreimiento total en cuanto a estos procesos. Por lo tanto, no pueden hacer esta gestión que estábamos hablando nosotros anteriormente. y quedan en un estado permanente de escasez en cualquier rubro y pasan muchos momentos de sufrimiento, dolor, porque, bueno, al estar descreído no puede generar una nueva visión. ¿Bien? No tienen, no tienen fe. Sí, exactamente. Y tampoco tienen la capacidad de imaginar, más allá de la fe, no tienen la capacidad de imaginar que eso es posible para cada quien, ¿sí? También hay personas que son extremadamente emocionales. El estado emocional es muy importante porque es el causante de la vibración. Y puede ser un arma de doble filo. O sea, o te ensalza o te hunde. ¿Por qué? Porque si yo estoy bárbara, tengo una emocionalidad estupenda, por lo tanto voy a vibrar alto y voy a traer eso. Pero si estoy media pachucha, si estoy para abajo, voy a traer lo contrario. Tampoco está bueno ser totalmente emocionales. ¿Por qué? Porque si vos no controlas las emociones, las emociones te controlan a vos y pasa esto que les acabo de contar. Claro. Bien. Cuando estás bien, todo fantástico. Pero cuando estás mal, todo malo. Y claro. Entonces, también están las personas que son extremadamente mentales. Nos vamos para un lado, para el otro, ¿vieron? Sí. Bien. Justamente son las personas que necesitan que todo sea lógico, que todo sea medido, que todo sea razonable, como lo estabas bien diciendo vos. Y tienden a faltarle todo lo que es la parte espiritual, que tiene que ver con la fe, con la convicción que nombrabas recién. Entonces, ese tipo de personas también le cuesta porque ¿de dónde se agarran para tener esa convicción de que eso que desean es posible para ellos? Le falta esa cuota de espiritualidad, esa cuota de no dudar, de no preocuparse porque eso que yo quiero es mío, me pertenece y me va a llegar. ¿Sí? Entonces, el incorporar la espiritualidad es muy importante porque allí es donde nuestra mente y nuestra alma sí se ponen de acuerdo y entonces permiten la manifestación. Ustedes vieron que estuvimos hablando del miedo excesivo, de mucha mentalidad, de mucha emocionalidad. Entonces, la clave para generar la manifestación, ¿cuál es? ¿Qué les parece? Lograr el equilibrio. Un poco de cada cosa. Claro. ¿Se puede o no? Lograr el equilibrio. Por eso hablamos de pensamiento, emocionalidad, espiritualidad. No se puede ser totalmente emocional ni totalmente racional, claro. Y recién hablabas de que, bueno, que en el anfiteatro, bueno, Abel Pintos hablaba de esto. Bueno, hay como, hay de los dos extremos, hay gente que no cree nada en todo esto, que se le llama gente mediocre, pero no de manera despectiva, sino que medio creen. Entonces, si vos no tenés la fuerza suficiente interior para creer en esto, te va a ser difícil alcanzarlo. Cada vez más, los científicos empezaron a creer y a trabajar con lo que es la física cuántica. Por eso te decía yo recién que cada vez más hay personas que hablan más de lo mismo. Y vos me vas a decir, ¿y por qué vos hablas de la física cuántica si vos hablas de, trabajas de coach y todo lo demás? Justamente porque está muy ligado, porque el coaching trabaja la mente, trabaja la espiritualidad, trabaja los pensamientos, trabaja las acciones. No se trata con que visualicemos, nos mentalicemos y sintamos la emoción. Se trata también de que uno se disponga, se predisponga a la acción para alcanzar los resultados. Entonces, está ligado. Por eso siempre se los traigo. Porque si encima, en el proceso de coaching, estás obteniendo resultados y si le agregamos el plus de la física cuántica, los resultados van a ser más rápidos, más efectivos. Bueno, y todo lo que pueda sumarle a las personas, yo lo hago. Ustedes ya saben. Pero muy bien, muy bien. Bueno. Entonces, hoy por hoy, hay gente que necesita ver para creer y en realidad la fórmula es al revés. Yo porque creo, empiezo a ver. Si yo creo en lo que creo, lo voy a ver manifestado. Es importante que nosotros tomemos conciencia de todo esto, de que esto es un proceso, como lo estuvimos hablando, pero que para hacer foco nosotros tengamos claridad. Recuerda que estuvimos hablando de necesito saber qué quiero. Porque si un día quiero una cosa, mañana quiero la otra, quiero la otra, quiero la otra, volvemos a hablar de la energía dispersada, ¿sí? Bien. O, a lo mejor, no estoy teniendo claridad en lo que quiero, elijo algo por si acaso y cuando lo tengo, porque sí lo voy a tener, porque concentré mi energía ahí y realmente no me estoy sintiendo plena porque elegí algo que no lo elegí con el corazón, no lo elegí con todas mis ganas, ¿sí? Lo elegí porque lo elegí. Entonces, es importante tener claridad de objetivos. Bien. Ahí recién hablabas de la necesidad de enfocar la energía y una manera de enfocar la energía es tratar de pensar muy bien en la claridad de los objetivos. Sí, vos tenés que apuntar a algo que realmente sea valioso para vos, sea importante para vos, para que tengas las suficientes razones para perseverar en esto y alcanzarlo. Ponerle sacrificio. Es importante y lo vas a dejar por otra cosa, lo vas a sacar de la agenda. Entonces, es importante eso. Por eso, por eso, eso responde a que a veces... Me tomo el matecito. Sí, a que a veces, por ejemplo, empezamos algunas cosas, después se nos va el entusiasmo, dejamos, empezamos otras cosas, se nos va el entusiasmo, dejamos. ¿Es eso? ¿Falta enfocar? Falta enfocar y el entusiasmo no... A ver, el entusiasmo se logra haciendo. No es que se logra porque me levanté hoy entusiasmada. Vos te entusiasmas en la manera que te vas involucrando con eso que, bueno, te interesa. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta mucho? Y bueno, entonces vos cada vez tenés más entusiasmada con eso, pero porque lo vas tocando, lo vas haciendo, vas gestionando tu labor. Bien. Bien. Bueno, estábamos hablando del otro día, también hablábamos, que dije, después lo vamos a comentar, lo de la polaridad, que hablábamos de cambiar de un extremo al otro, que te hablé de la consola, ¿te acordás, Mati? Bueno, entonces, una de las gestiones para lograr la consola en nuestra mente, lo que podemos hacer es pensar, ¿qué es lo que no queremos? Hagan una lista, un papel para que lo vean, si quieren lo pueden practicar. Está bueno esto, mirá, porque vos decís, de claridad. Bien, no es tan fácil, ¿viste? Bueno, por eso les traigo ejercicios. Bien, ejercicios. A ver, vamos a hacerle ejercicio. Decime dos o tres cositas que no querés. Que no quiero. Que no quiero, a ver. Bueno. A mí me pasó, yo me acuerdo muy bien, y por ahí lo enseño también en el colegio, que me toca acompañar para nada menor este tema de elegir qué vas a estudiar. Viste que es muy difícil. Que cuando a uno no le sale lo que quiere, que a veces no te sale, por lo menos que anotes lo que no querés ser. Yo me acuerdo, cuando yo me puse a pensar, yo lo hice así también, yo puse, bueno, ¿qué no quería ser? ¿Qué no quiero? A ver, yo lo voy anotando. Yo no quería ser. En aquel momento era, ¿profesor de educación física o no quería ser? Bien. Deténete ahí. ¿Profesor de educación física? Decime otra cosa. Inglés, tampoco quería. Bueno. Yo me acuerdo de eso. A ver, ¿qué no? Mati. Me acuerdo que yo con cero números. Con cero números. A ver, y de otra cosa, de la vida, para que no le sigamos el mismo rumbo que la Andrea. Pequeñas cosas, lo que sientas. Puede ser del amor, de la pareja. Claro, también, acuérdate, salud, dinero y amor son las tres áreas maestras. No quiero nadie que sea, tácate. No quiero ser sedentario, por ejemplo. Claro. Lo que quiero. No, lo que yo, si lo llevamos a la vida, lo que yo no quiero. A ver. A ver, a ver. Es como ser estático en una cosa, ¿no? Ah, una sola cosa. 45 años de la vida, Matías Clemente haciendo eso. No, no, pero te digo, eso puede ser. Qué divertido, me encanta, chico. O digo, no quedarme ahí encerrado en una, o en el, pensemos en el trabajo. Sí. Siempre encerrado en. Haciendo eso. Es lo mismo. No, no, salí, salgamos afuera. No siempre en una oficina, te digo. Sí, entiendo. A ver, bueno, a ver. O en el caso de la radio, en un estudio. No, salgamos, salgamos a hacer notas, salgamos. Salgamos a hacer notas. Vamos a la cobertura del Festival de TV. Vamos a. ¿Tres cosas son? No, dos. Dos, dos a la Andrea y dos vos, porque si estamos todo el día. Bueno. Bueno, otra cosa que no, del trabajo. Es para que los chicos, los chicos, me refiero a las personas que nos están oyendo, puedan hacerlo ellos en sus casas. Todos estamos haciendo, ahí está, lo que uno no quería. Lo que no quiero. Pero no es para focalizar en lo que no quiero. Ya vamos a ver cómo lo vamos a repolarizar. Lo que yo no quiero. A ver. Es no poder cumplir con las metas o esas aspiraciones que uno tiene. Por ejemplo, digo, yo en algún momento, en algún momento, digo, no es que sea, no sueño por ahí con ser músico porque tengo tantas cosas que hacer, pero en algún momento yo me subo y me canto una canción con, no sé, con el pinto. No con Perales porque se me despide, pero... Bueno, bueno, apurate un poco, apurate un poco para Perales. Y me canto un tema. Ahí está. Solamente te digo una cosita para que si lo hagas, viste, que siempre te apoyo, Mati. No digas en algún momento, ponele fecha. Ah, bueno. Ahí está. Bien. Ponele fecha. Ahí está. Bueno. Ponele fecha, dale. Los que no quiero, entonces, profesora de educación física, profesora de inglés. Eso yo era. Andrea, ¿no? Sí. Y el Mati, estar estático en una cosa y no cumplir con las metas. ¿Bien? Bueno, ahora, Andrea. Sí. Con respecto al profesorado de educación física, ¿qué sí querés? ¿Cómo que quiero? ¿Qué sí querías? Bueno, en este caso estás hablando para atrás. Ah, en el caso, como va a decir muchos años, ¿no? ¿Qué sí querés? Bueno, en esa época me gustaba la comunicación, ¿ya? ¿Te gustó, no? Sí, ya estaba con la comunicación. Quiero ser profesional en la comunicación. Sí, eso me gustaba. Comunicación. Bien. Y bioquímica. Bien. Y, bueno, lo que no querés en inglés, ¿qué sí querés? Me gustaba bioquímica. Bioquímica. Química, matemática, me encantaba. Bioquímica. Entonces, ves que hay un puente entre un lado y el otro, entonces uno lo puede cambiar. Vos gestionaste, hiciste cosas de cuando se te planteó la posibilidad de ser profesora de educación física, vos dijiste, no, esto yo no lo quiero. Entonces, lo que sí quiero es esto. Entonces, hiciste un montón de acciones para que hoy estés moviéndote en el área de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Claro, sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, como yo te decía recién, un ejemplo, no quiero ser sedentaria, un ejemplo, ¿no? Sí. O no quiero tener sobrepeso, o no quiero sentirme, qué sé yo, sentirme angustiada, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que sí quiero? Lo tengo que polarizar para el otro lado. Quiero ser delgada, quiero sentirme bien. Bueno, pero me tengo que dar cuenta, por eso pido que lo escriban. Eso es claridad. Ah, exactamente. Entonces, ¿no querés ser estático en una cosa? ¿Qué sí querés ser? Si no sos estático, ¿cómo sos? ¿Qué sí querés ser? Claro, soy más abierto a varias cosas, si se quiere. Estático, estático, quiere decir quién. Sos nómade. No, no, pero me refiero... Sí, activo. Podés ser más activo, más... Ah, activo, cambia, sí, con actividades cambiantes, no siempre las mismas. Y podría ser proactivo, ¿ves? Porque no te quejas o decís, no es que no me gusta estar en la radio, sino que quiero salir, quiero hacer móviles, quiero trabajar acá, quiero poner música, quiero estar en la administración. No siempre hace lo mismo, digamos. Claro. Si se quiere, una evolución. Claro. Si se quiere... Bien. Y hay otros que no, que hay esta gente que es terrible, le cambias la cosa y lo matas. Exactamente. Bueno, por eso se lo mostraba. Estático, que sea proactivo, puede hacer un montón de cosas, porque encima nace de él lo que le están diciendo. Claro, muy bueno eso. Entonces, tiene mucho potencial para el área laboral, ¿sí? Bueno. Entonces, lo que no querés es no cumplir con las metas, que sí querés. Quiero cumplir las metas. Bueno, ahí fue fácil, ¿verdad? Cumplir las metas, ¿bien? Pero es para que lo vean siempre y con cualquier cosa diaria, hoy ustedes lo pueden ver, ¿sí? Bien. Ahí tenemos la claridad de lo que queremos. La claridad de lo que queremos, pero más allá de la claridad, es el enfoque. Necesito polarizar para enfocarme en lo que sí quiero y no en lo que no quiero. Por eso solamente lo nombramos al comienzo para saber de dónde partimos, pero lo importante es a dónde vamos. Escuchando, Lina, tengo una pregunta. Diga. Yo veo, por ahí, bueno, uno va viendo que en ámbitos laborales o en ámbitos, lo pasa a todos, uno va por la vida, ¿viste? Tienes un objetivo, por ejemplo, un objetivo laboral. Vos lo vas siguiendo, pero claro, la vida tiene, no somos solo trabajo, entonces vos tenés un montón de otras situaciones. En el medio te dejo el novio o, bueno, te dejo el marido o tuviste algún tema más grave todavía. Y, sin embargo, la persona tiene que seguir trabajando y tiene que seguir haciendo, siguiendo adelante el objetivo laboral. Hay personas que logran seguir focalizados y hay otros que no. Sí, o sea, todos debemos seguir focalizados. Hay personas que les sale más fácil y hay personas que no. También es cierto que hay periodos de duelo, aunque se rompa, por ejemplo, una relación, y vos lo tenés que pasar porque lo tenés que madurar a eso para que sane, se vaya y vos sigas trabajando en tus cosas. No es que somos robot y vamos a estar siempre espléndidos, ¿sí? Pero sí, si vos tenés un objetivo de tal cosa, bueno, vas a pasar por eso, pero no lo vas a perder de vista tu objetivo. Entonces, pasado tu momento de lo que sea, en este caso del duelo por una relación, lo vas a retomar. Por eso, tu objetivo siempre, y que lo hemos hablado hace mucho ya, tu objetivo siempre tiene que estar alineado con tu propósito de vida. Tu propósito de vida es tu parte de contribución al mundo, ¿sí? Bien. Entonces, eso tiene que ver con la pasión. Entonces, más allá de que, porque a todos nos pasan cosas, entonces, nos retiramos un rato para sanar esto, un tiempo, un periodo, lo que sea, pero yo sigo con eso que me apasiona, ¿sí? Entonces, sigo apuntando a ese objetivo. Bien. Bueno, lo mismo ocurre, ¿vieron que pudimos cambiar de un lado para el otro? Bien. Lo mismo ocurre con la vibración, ¿sí? O sea, si cambiamos la polaridad, ya vamos a vibrar directamente, es como en automático, mejor. Pero lo que les quiero mostrar, que existen dos puntos que son muy importantes. Uno se llama la interferencia negativa y otro se llama la resonancia armónica, que es algo que estuvimos hablando recién. La interferencia negativa es cuando nosotros, por ejemplo, vieron que entramos a un determinado lugar y empezamos a sentirnos aturdidos, bostezamos, nos duele el estómago, sentimos como un peso en los hombros. ¡Ay, sí! Te pasa, ¿no? A mí me pasó. O cuando te encuentras con alguien, ¿sí? Malandón. Malandón. Bueno, eso se llama interferencia negativa, es cuando la vibración está baja en el otro. Pero hay que tener cuidado porque eso es contagioso. Entonces, hay que salirse rápido, ¿sí? Es importante. Ah, ¿se te contagia? Sí, se te pega, se te pega. Ustedes prueben quedarse mucho tiempo en un lugar. Lo mismo pasa cuando uno, bueno, se rodea con personas que todo el tiempo están hablando de cosas negativas, de enfermedades o lo que fuese, entonces te tira muchísimo para abajo. Y eso no es provechoso para alcanzar lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y lo mismo pasa al revés cuando vos tenés una reunión con tus amigos o cuando estamos acá compartiendo que le pasamos bombas tomando mates y todo eso. Eso se llama resonancia armónica porque sentimos que hay una vibración positiva, está cada vez más elevada y vamos generando cosas buenas, ¿sí? Resonancia armónica. Sí, hoy estamos en resonancia armónica. Pero muy bien, y eso que tenemos un poquito de sueño nosotros. Pero bueno, porque, viste que estamos post... Post, post festival. Pero eso es lo que tiene el festival, si vos te pones a mirar. Porque la energía que tiene el público, volviera lo que es. Es algo que te... Sí, es maravilloso. Mirá que salís de ahí, estás cansado, nosotros vamos, venimos, hacemos nota. O sea, es mucho despliegue físico también y es maravilloso. El público es maravilloso también. Sí. Qué fantástico que es. Y aparte, ¿por qué vos lo sentís? Eso tiene los festivales. ¿Por qué el cantante lo siente? Sí. Porque hay muchas... A ver, cuando uno va a un festival, no va a estar pensando todos sus problemas o sus historias. Va a pasar un momento agradable. Si no, no compras la entrada o si la tenés, no vas. Si te pasa algo. Entonces, gente que está vibrando en positivo. Imagínate una al lado de la otra emitiendo esa vibración. Por lo tanto, el cantante está súper. Sí, dice así. Y todos lo sienten. No es una casualidad. ¿Bien? Entonces, vieron que les decía yo que a veces miramos la realidad cuando estamos visualizando y, uy, no, estoy logrando lo que quiero y empiezo a vibrar para abajo y encima traigo más de lo mismo. Entonces, por eso le hacía hincapié a focalizar. Bueno, eso puede pasar, ocurre cuando aparecen, y ahí les saco otro nombre, chicas, las fuerzas equiponderantes. Eso tiene que ver con el principio del ritmo. Esto saben, el universo lo que hace es buscar el equilibrio todo el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos vibrar en alto para alcanzar lo que queremos, pero debemos bajarle el nivel de importancia. Por ejemplo, yo quiero, Mati, vos me decías, yo quiero ser cantante, por ejemplo. ¿Cantar con Abel Pinto? Cantar con Abel Pinto. ¿Hay una efectiva alepeña? ¿Te gustaría? Sí, tiene que ser un marco. ¿Caucionas? De 20.000 personas para arriba. Bueno, y vos te pones esa meta para el año que viene, como le dijo recién. Bueno, dale unos entomas. Entonces, le pone toda esa vibración porque le encanta, pero suponte que él está bien obsesionarse con algo porque va a gestionar para que eso ocurra. Pero si eso le quita el sueño, si eso lo preocupa, si en algún punto le genera tensión, lo que está haciendo es que le está dando un nivel de importancia alto. Por lo tanto, va a obtener absolutamente lo contrario. Ustedes agarren como un péndulo y lo tiran del lado positivo. Yo quiero esto, se me va para el lado contrario. Sí, eso es verdad. Estás demasiado obsesivo. Hablamos con él y dicen, nos habla de eso, venís, vos te habla de eso. Entonces, la obsesión no está mala en el sentido de decir, yo quiero, quiero hacerlo, pero sí que no le genere preocupación y mucho pesar. Entonces, yo tengo que ser feliz con esto. Si lo tengo, no lo tengo. Entonces, voy a trabajar en esto, pero voy a ser feliz igual. Eso es lo que trata de buscar, como les decía, el equilibrio. Y si no, ustedes piensen en algunas situaciones cuando, supongo que tenían una entrevista o de trabajo, o una cita con una persona, o un viaje que querían hacer. Cualquier situación, que lo querían, lo querían, lo querían tanto, tanto, tanto. Y le dieron mucha importancia y no pude dormir la noche anterior y esto y que el otro así. Y ese día pasó de todo. O no cedió, o si cedió, salió fea. Entonces, eso es porque le dimos demasiada importancia. Entonces, el péndulo de las fuerzas hay que poner antes lo que hizo, llevarte al lado contrario. O también pasa al revés, que a lo mejor queremos tanto algo, gestionamos un montón de cosas. Que está bien la gestión, pero te vuelvo a decir, si te está pesando, y decís, bueno, más si lo suelto. Y no, no, me voy a hacer otra cosa, ya está. Y después, la situación se genera sola. Es porque ahí te fuiste para el lado, bueno, así lo dejo a esto. Y se generó la posibilidad de la que estabas buscando. Entonces, piensen en la vida de cada bully, van a ver que eso ocurre y se van a sorprender. Entonces, recordemos lo más importante del enfoque. En pensar en el qué y no en el cómo, como estábamos hablando de tu entrada al anfiteatro. Entender que hay un periodo de gestación. Por lo tanto, no va a pasar de la noche a la mañana, pero si focalizamos todo el tiempo en eso, va a ocurrir. Y al estar focalizando la energía en esto, tenemos que estar prestando atención a las señales. Y las señales son esas cosas que aparecen, personas, situaciones o cosas. ¿Cómo te pareció el señor que te solucionó? Dino. Apareció Dino y nos ayudó. Claro. Mira vos. Entonces, cuando aparece la señal, ahí sí es donde yo tengo que tomar acción para alcanzar eso que yo quiero. Vos entraste, le agradeciste todo y pudiste. Bueno, y lo mismo pasa con todos nosotros. Pensar en el qué, saber que hay el periodo de gestación y estar atento a las señales para ponernos en acción. Pero muy bien. Bueno, estás focalizado vos, Matías, ¿no? Sí, estoy bien. Mira, te vamos a sacar buenísimo con estas últimas tres entrevistas. Damos, ¿eh? Tienes que ensayar también, ¿o no? No, 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 por supuesto. Tienes que ensayar. Bueno, esa es tomar la acción. Por eso tienes que ponerle fecha. Ponerle fecha, ahí está. Ponerle fecha y ponerse a trabajar en ello. Dale. Ay, Matías, mirá cuando te filmemos allá que estés en el Festival de Peñas. Lo más lindo que... Te mandamos cartelito. Lo más lindo que él va a estar en el escenario y yo te voy a acompañar a vos como cronista va haciéndole reportaje a vos. Ah, genial. Sí, así va a ser. No, no la anotan. No sé qué va a decir. Voy a ver. Con la prensa no hablo. No hablo con nadie. Pero vos no te acordás que estuviste con nosotros en la mesa. No, no conozco nadie. No conozco nadie. Vamos a qué pasa. Che, qué bueno eso. Claro. Y bueno, pero es que todo el mundo ha soñado así, ¿o no? Y Abel Pintos no era Abel Pintos el conocido. Fue Abel Pintos ahora, pero no nació ayer Abel Pintos, no hizo la carrera que hizo ayer. O sea, se dedicó y apostó a eso y se enfocó muchísimo para tener lo que tiene. Y vos misma me decías de que habla de la energía o por lo tanto sabe de este tema. Habla de la energía. Se enfoca y así como los grandes. A ver, los grandes médicos, no solamente los cantantes, los grandes en cualquier área. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Lorena. Una maravilla. Lorena, le damos a Festival Internacional de Pelias. Toma, le damos, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver con la vida misma. Con la vida misma. Bueno, y más de uno que nos está escuchando ahora y estuvo en el festival. No, porque mirá, yo anoche me buscaba un poco de respuesta. Digo, qué fantástico. Mirá que está, viste que va todo mal, la economía va todo mal. La gente la pasa bomba, está ahí, está contenta, está alegre. Y salen contentos. Y más de uno que yo a las 4, 5 de la mañana, hoy hasta las 7, 8 de la media trabajando. Y no les pesó. Y no les pesó. Bien, es eso, es la energía que vos decís. Es la energía y encima están todas juntas. Están todas juntas. Se suma. Claro, eso es un campo cuántico grande. Y aparte se expande a las personas de alrededor. O sea, vos con tu familia cuando llegaste, vos con tus amigos también. También. O todo. A ver, entonces todo eso se contagia, se propaga y está bueno. Pero qué bien eso, ¿no? O sea, que vos cuando vas a ver no es una cuestión cultural, sino que va mucho más allá. Ir a un festival. Sí, sí. Por eso te digo, se retroalimentan unos con otros. Por eso la vibración muy alta que vos estás sintiendo. Pero muy bien. Bueno, Lorena, te queremos regalar algo ya que nos regalás vos la columna. A ver, algún tema que te gusta. Bueno, yo sigo en modo festival. Dale. A ver. Hay un tema muy bonito de un... De Dren Naray, un cantante argentino. Pero versionado por los auténticos decadentes. Bueno, bueno. Que se estuvieron presentando anoche en el Festival de Peñas. El pájaro vio el cielo y se voló. Se llama. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!